En este mundo lo que tú quieras, el dinero lo puede comprar Desde capricho hasta deseos, lo consigue un trozo de papel Aquí el tipo radiado de amigos siempre está como lo pueden ver Como no tan siempre estoy solo, no tengo a nadie para mí Algunas amistades no tienen utilidad Pero por alguna razón me sentí Pues todo otra vez Dime qué presión tiene un corazón, no es algo que no pueda tener Para alguien es mi barato, te hagamos un traito ahora mismo Oh good night, lo puedo notar Oh good night, siento que luz falda en mí Oh good night, to night Por más que siempre lo vuelva a intentar, mi mano solo rosa al vacío El sentir que me llevaba con el tiempo se hizo polvo Sujeto muy fuerte el teléfono, a pesar de que nunca suene Yeah, la tele no dejará de sonar el sonido de la soledad Cada momento pienso que mi cabeza se quitará Mi pecho vacío llegó Me duele cada vez más Dime qué presión tiene un corazón Aquello que sentí fue cambiando Me abrazó el sol, solo una vez más Para sentir amado ahora mismo Oh good night, de nuevo estoy solo Oh good night, no lloré otra vez Good night tonight No necesito a nadie para vivir mi vida Pero de alguna manera Me duele ser Eres tan solitario Dime qué presión tiene un corazón Es algo que no pueda tener Amar a alguien es muy barato Acabamos un trato ahora mismo Dime qué presión tiene un corazón Aquello que sentí fue cambiando Me abrazó el sol, solo una vez más Me sentirá más ahora mismo Oh good night El amor estoy solo Oh good night No lloré otra vez Good night tonight Será que el corazón de una persona Resulta difícil de conseguir La tele no dejará de sonar Ruidos de soledad Lo queUSIER Yo tengo que ver No lloré otra vez Que le gustó Que le gustó